Música Hola amigas y amigos, feliz viernes a todas Vean aquí andamos nuevamente tempranito en Ross antes de una cita Y vamos a empezar el día de hoy mirando algunos suetercitos Empezamos con este de 22 dólares La marca es Calligraphy Vean este que calientito se mira Es de 12 dólares solamente, es súper larguísimo Carl Tiene Carl escrito aquí en la parte de abajo Esto es en extra pequeño, ok, 25 dólares por este Philosophy en 20, igual de largo Pero este está un poquito más delgadito que el otro Ya lo tienen también así en 20 dólares Idéntico la misma cosa Y aquí está esta que está muy bonita De cuello alto Jessica Simpson en 11 dolaritos Es así En tamaño pequeño están estos Solamente 11 dólares Mark of New York Me encanta la manga, vean nada más Este es de 22 dólares Es un poquito cortito de la parte de abajo Tomy en rosadito Solamente 25 dólares Este que color tan bello Súper delgadito No es sueter pues bultoso Este es de 14 dólares Vamos a movernos unos cuantos para enfrente Aquí está este rayadito también Es así de la parte de abajo 20 dólares por él Y este es marca Chahari 18 por este Como les digo son suetercitos ligeritos Nada Súper caliente By design En un verde O neon Solamente 15 dólares Y es así Aquí veo algo con brillitos Nos vamos a los brillos luego Luego, ¿verdad? Este es así De 15 dólares Pero vean esta manga Qué hermosa By design Están llegando los navideños En 25 dólares Me encantaría Este lo que pasa es que está muy largo Para mí me va a hacer mirar más chaparrita De lo que ya estoy Este me encantan los colores Nada más Qué belleza Y este es de solamente 16 dólares Y en chamarritas Bueno, este sueter Pero lo tienen en el lugar de las chamarras Está este Tommy Hilfiger Por 27 dólares Gorrito Y aquí está también Esta Levi's Súper calientita 35 dólares Y así es de toda la parte de adentro Ok Como borreguito Súper mis amigas Me encantan a mí Estas porque yo soy bien friolenta Oh, así me encantan Que estén súper peluditos Este es de solamente 12 dólares Y es marca Lee Con botones en la parte de enfrente Y al mirarlo así Nada más se mira a negro Pero vean Creo que en la cámara Se le miran colores diferentes Como verde y azul marino A ver Esto es en amarillo De la marca Kenneth Cole Solamente 35 dólares Es así Y aquí tenemos Estos chalequitos Es como un color salmón En 23 dólares Nada más que en la cámara Se mira como blancoso Mis amigas Miren aquí a la entradita Que voy mirando estas cositas 35 dólares por esta Aquí están 3 aretitos Y son de 35 dólares también Como pueden ver Tienen la MK El corazón Y los touch En la parte trasera Una pulsera Nada más que no se le mide el precio Con blanco Sí son ¿No? Como color perlita Estos son de 35 dólares El set Por 43 Y aquí la pulsera En dorado Por 50 Esa otra no se le canza A ver el precio Ok, llegamos a blusitas Esta es mediana Tanto brillo Doradita Para esta temporada Que se aproxima 20 dólares De la marca Enkind Emily Daniels De 12 dólares También tiene doradito Este es así Con botones En la parte de enfrente Otra con brillos En 12 dólares Que es así Aquí veo otra Enkind En la parte trasera De 15 dólares Emily Daniels Más Nada más Qué hermosura De blusas Esta me imagino Que va a ser también 10 dólares Que es esta Es como un suetercito Tiene cierre Hasta la parte de abajo 10 dólares por ella Es de la marca Ann Klein Sport Tiene gorrito Precio original de ella Era de 80 dólares Qué bonita Verdad Los colores A ver algo rojo Jones of New York 15 dólares DKNY M20 Abren ya la sección De las pijamas Y vean Estas de Snoopy Todo esto es en tamaño mediano 18 dólares Por esta Su pantalón es así No tiene O si tiene elástico En la parte de abajo Ok Yes Muy destapaditas Para que nos dé frío A todas las friolentas Estas están bien Para el verano Son de 20 dólares Tiene doradito Y original eran De 40 Así que se las llevan Por medio precio Vean Esta se siente Como que es tela fresca Así es De la parte de abajo El pantalón Y son de 25 dólares De la marca Tommy Hilfiger Como si ocupo Decirles verdad Súper calientitas De 13 dólares Y la marca Es Tarte Igual tiene elástico En la parte de abajo El pantalón 17 dólares Y la marca Es esta Mis amigas Ahí se mira Pequeñitita Aria Parece que dice Estos son de los Que van arriba Del tobillo Botón En toda la parte De enfrente Unas súper calientitas Con elástico En la parte de abajo Y estas son De 17 dólares En marca Jacqueline Intimates Estas me encantan 16 dólares Por ellas Tiene pantalón Igual con elástico En la parte de abajo Pero la blusita Está destapadita Para este frillito Que se aproxima Así es como las ocupo Súper calientitas Estas son de la marca GQ&Y Suavecita la tela Pero solamente es el pantalón Por 12 dólares Creo que encontré Mis favoritas Esta tela Suavecita Rica Que se siente Perfecta Para el invierno Elástico En la parte de abajo Del pantalón Y son de 25 dólares Con su Hell figure En la parte de enfrente Vean que bellas Son hermosas Y además Muy pero muy calientitas Champion 19 dólares Hurley Que fue las que me pasé ahorita Estas son de 15 dólares Voy para la sección De casa Y vean esta sillita Tan bonita Es de 70 dólares Me encanta el moño Que tiene en la parte Trasera Bueno Ahora si Vamos a lo que venimos Voy a ver las cosas De cocina Vean que les platico Que ya está llegando Todo lo navideño Un poquito aquí Un poquito allá Hay tiendas que están Mucho más llenas Que lo que Lo que tienen aquí Pero todavía Muchísimo Halloween Y muchísimo Para el otoño También Pero de que está llegando Lo de navidad Está llegando Ok Tengo ganas de mirar Cositas de casa O artículos de casa Decoraciones 12 dólares Se mira como que está cansado Y vean este reloj Wow Que hermoso 25 dólares por él Así es de la parte trasera Aquí hay otro 20 dólares Igual así de la parte trasera Que tiene el espacio ahí Para su Batería Unos caballitos De madera 13 dólares Por este 9 8 7 Me llamaron la atención Estas abejitas Que son de solamente 7 dólares 7 Por este Y vean Toda esta familia Que hermosos A ver Vamos a ver Si está pesado No mucho 18 dólares Por esta Y vean Me encantaron Estas Ya se las había enseñado Yo a estas hermosas Señoras Así solitas En 15 dólares Trae su cantarito Ahí Aretitos Vean que bella Y Llegaron estas Con sus Bebitas Vean que hermosa Y estas son De 17 dólares Y estos Pues no se diga 5 por ellos En toallitas Tienen Esta Que son Dos toallas De mano O faciales No 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 son Las faciales Son de mano En 10 dólares Y Tienen su tecolote Ahí 10 dólares Por estas Con girasoles Que están hermosas Y parece Que aquí Ya empezaron A llegar Las navideñas También Vean Los viecitos Están bonitos Estos son De 11 dólares Vean Estas Que bonitos Están bien Imagino Que van a ser Del mismo precio En 11 dólares Estoy mirando También aquí Que están llegando Estos regalitos Para su jabón Del baño En 7 dólares 7 por este Y este En solamente 7 Me imagino Que todos Van a ser De 7 dólares Estos Marinos Me encantan Con sus conchitas 6 por este 9 6 6 6 Y 7 En toallitas Para la cocina Tenemos aquí Dos De 6 dólares Otras 2 En 5 dólares Y estas parece Que son 4 de ellas En 8 dólares Que hermosas Todas 5 por esta Y tiene 2 Este está rebajado A solamente 4 dólares Pero estas Fueron mis preferidas Cuanto detalle Son 3 toallas Vean nada más Y son En 7 dólares Bueno Mis amigas Aquí las dejo Que el eterno Me las bendiga Gracias por siempre Estar acompañándome Las miro hasta mañana Cuídense Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!